El arte ha adoptado diversas formas, caras, figuras, espacios y lugares. Se ha apoderado de museos, galerías, parques y calles. Un ejemplo de estos es Grafica Ambulante, que se ha dedicado a recorrer las calles de Mérida a través de un carrito de madera para así autopromover su arte. Pero, ¿quiénes son Grafica Ambulante? Grafica Ambulante se ha dedicado a llevar el arte contemporáneo a un público local, nacional y extranjero, ofreciendo obras de calidad a un precio accesible. La dinámica del colectivo es hacer arte in situ, donde el espectador puede elegir una copia de la impresión de una placa de grabado, donde se puede observar parte del proceso de la impresión, así como elegir la calidad del papel y la tinta de preferencia. Esto a través de las técnicas de xilografía, serigrafía y lino grabado. Esto y mucho más es lo que podemos encontrar al recorrer las calles de Mérida. Así que si ves el carrito de madera, ya lo sabes, es Grafica Ambulante. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a poder entrevistar a Natalia Polanco, como bien lo comentábamos, miembro de Grafica Ambulante. Bueno, Natalia, cuéntanos, ¿quiénes son Grafica Ambulante? Pues Mérida Polanco es un colectivo de artes visuales. Bueno, ahorita yo ya egresé, mis tres compañeros están estudiando todavía. Y pues somos Carolina Barán, con el que es paso, y Diego Má. Cuéntanos, Natalia, ¿en qué consiste su labor? ¿Exactamente cuáles son las acciones que ustedes como colectivo desempeñan? Pues hacemos grabado callejero. Lo que tratamos de hacer principalmente es difundir técnicas gráficas. Ahorita estamos empezando con lineograbado y silografía, que son técnicas de grabado en relieve. Y lo que queremos, o sea, además de difundir las técnicas, es que reactivar el comercio de arte, ¿no? Pero en personas locales. Normalmente te compran extranjeros, y cuando no hay extranjeros, pues no hay venta. Lo que queremos es que tú o Andrea o cualquier persona de Mérida, ¿no? Compre. Eso es lo que Andrea y yo estábamos comentando el otro día. Estábamos pensando, ¿quiénes le comprarán más a Gráfica Ambulante? ¿Realmente el yucateco consume arte? Y pues ahora que nos mencionan, aparentemente no. ¿Por qué crees que sucede esto? Pues la falta de cultura, tal vez la falta de costumbre. O sea, normalmente la televisión, el internet te incita a comprar ropa, a comprar cosas tal vez no tan útiles, ¿no? Y el arte te enriquece de otras formas, ¿no? O sea, es una experiencia estética que vives cuando adquieres piezas artísticas. Entonces es lo que queremos, que poco a poco, a través de formatos muy pequeños, que es con lo que estamos empezando, pues la gente empiece a consumir, ¿no? Empiece a hacer tal vez su propia colección de obras de artistas emergentes. Sí, así como tú comentas, pues realmente el público sí resulta como un reto de pronto, ¿no? Porque pues nunca sabes cuándo te van a consumir o cuándo, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías que esto es como otro de los retos que puede darse? Porque pues son independientes, ¿no? Entonces, ¿qué retos tienen al surgir este colectivo? Pues posicionarnos, que nuestros colegas, igual artistas, pues hay como una controversia, ¿no? Por nuestros precios, manejamos precios de 10 a 50 pesos, entonces ahí, pues de repente nuestros colegas nos dicen, oigan, pues sus precios son muy baratos, la verdad no estamos de acuerdo. Ok, y nosotros les explicamos que pues tal vez no es como nuestra máxima obra de arte, pero es algo que estamos haciendo con mucho cariño, que disfrutamos haciendo la técnica y pues les compartimos nuestro concepto, ¿no? Como colectivo, que es lo que queremos, reactivar el comercio de arte. Y pues al fin y al cabo, pues no deja de ser arte, ¿no? O sea, no porque sea muy caro o muy barato, pues no deja de ser arte, ¿no? Natalia, coméntame, ¿cómo puedo adquirir un producto de gráfica ambulante? O sea, ¿cómo es el proceso comercial en el que nos vemos inmersos como compradores con gráfica ambulante? Pues acercándote a nosotros, ahorita solamente trabajamos en bazares y de forma callejera, ¿no? En la calle, estamos en Paseo de Montejo, próximamente queremos igual meternos los jueves en el Parque Hidalgo, que igual es otro punto de arte, ¿no? Pero eso lo estamos trabajando. Sí, lo importante es que la gente llegue, o sea, sería muy poco conveniente ponerse en un lugar donde no haya gente, entonces necesitan ubicarse en lugares interesantes, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues cuéntenos un poco sobre estas técnicas, ¿no?, que ustedes realizan. ¿Qué técnicas usan? Hacemos lino grabado y filografía, son grabados en relieve, en el cual, bueno, nosotros hacemos el diseño de la placa y con unas herramientas que se llaman gubias las trabajamos, las vamos tallando y luego de que ya creemos que ya la placa está lista, hacemos una prueba de estado para ver si todas las líneas están bien, si no son profundas o ya tienen la suficiente profundidad. Luego de la prueba de estado ya viene, pues, la prueba real, ¿no?, la prueba de artista y luego, a partir de la prueba de artista ya sacamos un tiraje, el cual solo es de 10 a 20 impresiones, máximo 30. Tratamos de que sean cortos para que se eleve el valor de la pieza artística. Claro. Una pregunta, Natalia. Hablas del proceso que es como bastante rígido, ¿no? Háblanos del proceso creativo. ¿Cómo surgen las ideas de qué grabado escoger o qué grabado no? ¿Cómo se inspiran? Cuéntanos. Bueno, por el momento, cuando iniciamos todo fue como muy, muy esporádico tal vez. Pues, cada quien hace, a mí me encanta hacer máscaras, máscaras mexicanas y pues he estado haciendo grabados sobre máscaras. Entonces, a mi compañero le gustan mucho como los animales y igual se le ha pasado haciendo animalitos y cosas que ves en Mérida, ¿no? Pájaros de aquí o conejos en bicicleta. Bueno, gracias, gracias, Natalia. Ahora, ya que nos hablas del proceso creativo, tenemos una dinámica que les vamos a presentar más a continuación. Vamos a cortes comerciales y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!